Desde el sector Los Malabares, la Hidrológica del Estado portuguesa, en compañía con el Poder Popular, realizaron los trabajos de reparación de la fisura de la tubería de 16 pulgadas, el cual suministra de agua potable a los próceres sectores ayacentes y centro de la ciudad. El movimiento, pues lamentablemente, se presentó esta fisura en una tubería de 16 pulgadas y toda la producción del pozo, así como parte del agua que viene de la planta virgen de Coromoto, se estaba perdiendo a través de esta fisura. Queremos decirles también que esta se encontraba en un sitio bastante inóspito, por lo que nos tocó hacer primero trabajos de limpieza y de acondicionamiento del terreno para poder entonces realizar dichos trabajos. Representantes de las comunidades afectadas se unen a la labor de reparación. Pues aquí nos encontramos, de alguna u otra manera, haciéndole el acompañamiento a la hidrológica, ya que está resolviendo un problema que hace días ha venido ocasionando inconvenientes o deficiencia de agua, en el sector de los próceres y también a nuestras comunidades. Pues con esto se va a venir a resolver problemas que tenemos y que de alguna u otra manera va a permitir subir un poquito más el volumen de agua en cada una de estas comunidades adyacentes a nuestro sector. Desde el Estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.